Mírame, escúchame, mírame, escúchame, mírame, escúchame. Mírame, estoy sufriendo, mírame, estoy sufriendo, mírame, mírame, escúchame, mírame, mírame. Escúchame, escúchame. No puedo ver, no, no, no. No puedo ver, no, no, no. No puedo ver, no, 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 no. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo sed. Hambre. Tengo hambre. Hambre. Tengo hambre. 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 Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Vengo Escúchame Ayúdame 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 Estoy sufriendo, 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 mírame, 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 ¿Qué pasa? Yo estoy sufriendo. ¿Qué pasa? No puedo dar, no puedo dar. No puedo dar. ¿Qué pasa? Estoy sufriendo. No puedo dar. ¿Qué pasa de vosotros? Estoy sufriendo. Me gusta. Te guapo. Estoy sufriendo.